Y muy buenas tardes a todos. El día de hoy tengo a un invitado que ya tiene tiempo que lo quería conocer para grabar un buen podcast. Es una de las personas que me interesa mucho saber de su vida porque él perteneció a la Marina de México. Y les quiero presentar a mi buen amigo, el MC Razo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pro muy bien. Bien, pues sí hermano. Fíjate que, bueno, a pesar de que ya tiene buen rato que nosotros quisimos como que hacer por allá algo juntos ahora sí que por circunstancias de la vida hasta ahorita venimos coincidiendo. Me acuerdo que hubo un intermediario por ahí creo que un rapero tuyo, amigo, no sé, la verdad, que hizo contacto conmigo que me estaba solicitando, ¿verdad? Que fuera a Mexicalia. Ah, es mi manager, el Yurubanzo. Ah, es tu manager. Sí. Ah, órale. Pues, ah, sí, él fue el que me dijo que estaban interesados en hacer un video así como de conociendo a mi papá militar, algo así. Ajá, sí. De hecho, Razo, si ustedes ven el video de te presento a mi papá militar, el MC Razo pudo haber salido ahí en colaboración. Salió el cobo ahí de coronel. Salió el cobo y otro amigo, pero la idea era que tú salieras con él. Pues fíjate que yo cuando vi el video así me quedé así como que, bueno, la verdad no es por tirar mierda, pero el cobo es como que pinche coronel bien tumbadote. Eh, morro, póngale ahí 20 lagartijas, órale, cabrón. Pues lógicamente un coronel nunca va a hablar. No, buenísimo. Ni se va a expresar de esa forma, güey. Pero sí, güey, ya, la verdad, qué chingón, güey, que me invitaste, güey. Aquí andábamos con toda la disposición y pues con todas las ganas de venir a cotorrear con el patrón. Ah, es todo. Muchas gracias. Yo, yo te eché el ojo porque empecé a ver tus videos. A mí me interesa todo ese pedo de los militares, de qué te, las típicas preguntas que te hacen, ¿verdad? ¿Y qué te piden para entrar? ¿Qué se siente estar ahí? Eh, en su momento estuve en mis planes meterme de militar. No en la marina, pero sí de militar, ya sabes. Eh, bueno. Sí, en el ejército. Sí, de donde soy yo. Eh, como que cuando no tienes, tu vida no tiene un camino, como que te ponen eso como vieja confiable. Sí, man. No, pues no quieres estudiar, no quieres trabajar, te vas a tener que meter al ejército. Sí. O sea, como que se escuchaba mucho de donde soy yo, es esa una frase muy típica. Sí, a los niños rebeldes, órale, o sea, o estudias, güey, o vas al ejército, te vas de guacho, ¿va? Y pues no, ahora sí que la verdad es que fue un proceso, ¿cómo te digo? Bueno, personal, eh, un poco tardío porque yo le estaba metiendo toda la galleta, güey, yo le estaba metiendo todas las ganas para ingresar a las universidades, güey, tanto del ejército como de la marina, y era por pura convicción, güey. A mí la neta nunca me dijeron, güey, o sea, te estás portando mal, güey, te vas a este pinche pedo, güey. Fue por mera convicción porque la neta sí me interesaba ese desmadre. Ah, es lo que te quería preguntar porque, pues bueno, tú concuerdas conmigo, ¿no? Sí, man. Que es lo típico que te ofrecen, ¿no? No, pues no quieres hacer eso, te metes de militar. Totalmente. Este, y de hecho te quería preguntar si tú entraste por, por rebelde o por que querías tú ser parte de las fuerzas. Sí, hermano, fue por mera convicción, güey. Mi intención, te digo, era estudiarme, irme por la universidad naval o al colegio militar, güey. Entonces, pues gracias a Dios pude ingresar y mi intención era esa misma, seguir estudiando, güey, ¿sale? O sea, mi intención no era aventarme los 30, 25 años de lleno para poder decir, ah, me siento realizado ahora como militar, ¿no? Mi intención era estudiar, no aventarme los años así a lo, a lo lerendo, pues. Y, pues, aquí estamos con, con el patrón para platicar de sus dudas e inquietudes. Ok, Raza, ustedes no sabían, pero aquí el compa MC Razo tiene 23 años. 23, güey. Yo le dije que parecía más grande. Yo te echaba unos 30 años. De hecho, en su canal, para que vayan y lo sigan, tú sales tapado de la cara. Sí. Y, pues, como estás ponchado y todo, yo te imaginaba más grande, dije, ya tengo unos 35. Y luego, como tiene la voz bien, sí, hola, ¿qué tal? Aquí el encerrazo y vamos a estar más grande. Eh, después, bueno, estuve viendo tus videos y luego vi, bueno, les voy a poner dos fotografías, una antes de entrar a la marina y una después. Y estabas bien flaquillo. Simón. Sí. Y dije, no, este vato está morro entonces. Yo te echaba unos 26, dije. Dije, a lo mejor entro a los 20. Pero ¿los cuántos años entraste tú a la marina? A los 18. A los 18. Y fíjate que cuando yo ingresé, tenía un somatotipo un poquito más, más, un volumen más alto, güey, ¿sale? Y ingresé, hice mis cursos básicos y ahí se chupa uno machín, güey. Pues, puro ejercicio. Sí, güey. Y los traen en chinga. En chinga, te limitan en el sentido de comida, te limitan en el sueño, te limitan. Lo único que no te limitan es el agua ahí, pero ahí tú, tú los vas cargando, los pinches garrafones, güey. Entonces, pues, imagínate, eh, todo el estrés, la falta de sueño, la falta de comida. O sea, todos esos aspectos, a mí en lo personal me hicieron bajar más de 10 kilos en tres meses, güey. Pero estabas bien flaco. ¿Cómo? ¿Cómo bajaste? ¿Estabas bien? No, güey. Te digo, entré tal vez pesando algunos 75 kilos y cuando me gradué estaba pesando 65, 63, por ahí más o menos. Y no es mamada, güey. Te puedo pasar las fotos, Simón. Bueno, pues, aquí los van a estar viendo. Si están escuchando esto en Spotify, se van a tener que ir a YouTube para que vean las fotografías que me acaba de pasar aquí el compa MC Razo. Simón. Ok, vamos a empezar con la pregunta típica. A ver. ¿Qué necesitas para entrar a la Marina? Ok. Son una serie de requisitos que siempre han sido como que muy populares, siempre ha sido muy... O sea, se han escuchado mucho, tanto en el ejército como en la SEMAR. Lo primero debe de ser mexicano, ¿verdad? No debe de tener otra nacionalidad. De estatura también depende mucho en cuestión de instituciones. En el ejército la mínima es de 1.70. Debes de tener esa estatura. No tener un índice mayor de masa corporal del 21%. Más bien, menos del 21% y no mayor del 25%. O sea, debes de estar dentro de esos parámetros. Debes de tener buena conducta civil. No debes de tener antecedentes penales. Debes de tener alguna recomendación laboral. O sea, te digo, para ingresar a la tropa. Esto te estoy hablando de los requisitos que a mí me pidieron, ¿eh? Porque para ingresar a la universidad naval, al heroico colegio militar, son también unos requisitos, pero, ¿cómo decirlo? No tan enfocados en un ambiente laboral como tal, ¿verdad? O sea, la Marina es lo más difícil para entrar. Sí, o sea, te digo, tanto de tropa probablemente un poquillo más y a nivel de escuelas, de universidad, también es un poco más difícil. Pero en la universidad sí te piden unos rasgos como que más de estudiante, ¿sabes? Te piden qué calificación, te piden qué, pues la escolaridad, la preparatoria, el bachillerato y esos aspectos. En la Marina, si te piden preparatoria como mínimo, me parece, la verdad, no estaría hablando algo que no conozco muy bien, pero creo que en el ejército ya cambiaron la disposición y creo que es secundaria ahorita con lo de la Guardia Nacional. No sé, la verdad, desconozco, pero es algo que llegué a escuchar, pero de cierta forma sí es difícil, güey, a la Marina, güey. Tengo un compita que le caló, le calamos al mismo tiempo en el mismo lugar y el vato no quedó, era de Oaxaca, recuerdo su nombre, Jonathan. Jonathan. Yo me llamo Jonathan. Pues eras tú, o sea, si no te aceptaron por los tatajes, o sea. No, güey, pero sí, el vato después le caló al ejército y de volada quedó. En Marina, el vato no lo habían aceptado por aspectos psicológicos, ¿verdad? Entonces, te digo, los filtros sí son más serios. O sea, como que te dicen, no, este güey tiene cara de como que se va a poner loco aquí y va a agarrar el arma, así, algo así. Sí, güey, eso es muy común, güey, eso lo tratan de evitar en su mayor posibilidad, pero créeme que ya cuando estás en un medio así tan hostil, güey, tan a la madre, pinche desmadre, que se está viendo tanto, que está sintiendo tantas cosas que no puedes decir, o sea, todo eso se, de cierta forma se queda adentro y no lo puedes sacar, güey. Entonces llega un momento en que explota el militar, güey, pero dices, chingado, pues era bien tranquilo. Pues sí, güey, no conoces todos los antecedentes que viene acarreando con el paso de los años, güey. Y eso ha pasado mucho, güey. Tanto militares que tú ves así que, ah, buen pedo, y que resulta que no, güey, que andan en pasos malos, güey, que andan en chingaderas. Y todo lo contrario, gente que tú ves, dices, a la madre, ese güey se ve bien sangre pesada, güey, y resulta todo lo contrario, resulta un pan de Dios, güey. O sea, la verdad que sí me llevé muchas impresiones en ese sentido con muchos compañeros, güey, de que te creas un estereotipo muy equivocado de ellos, güey, la neta. Sí. De que los ves y este tiene cara de perro. Ándale, güey, Simón. Pero, pero, ¿qué no? Bueno, el deber, el requisito, por así decirlo, es de todo policía y todo militar es tener cara de perro. Dios, me han dicho. No. Que tienen que verse malos, ¿no? Para que te respeten, ¿no? No, güey, es que si vieras cada personalidad, güey. Sí, sí te mamas. No, 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 la neta, hay de todo, güey. Hay güeritos, hay cara de perros, hay morenitos, hay rusos, gente que así rubia, roja, güey. Guapos y todo. Sí, güey, hay de todo. Y feos también. De todo, de todo. Bueno, es que como están con la cara tapada, pues no, uno no. Se crea un estereotipo de cierta forma. Pero, ok, ¿y cuál es el punto de que siempre estén con la cara tapada? Es más que nada la seguridad. En el sexenio de Calderón, güey, desgraciadamente, gente de la delincuencia remetió con personal militar, de verdad, que llevaron operaciones de alto impacto donde detuvieron a gente importante, donde incluso hasta llegaron a dar de baja a ese tipo de personas. Entonces, lo que hicieron sus matones, sus pistoleros, fue cobrar venganza, güey. Sí, entonces, mames, güey, que yo me acuerdo muy bien de esto. Estaba bien morrillo de un maestre que, pues, desgraciadamente lo mataron por haber participado en un enfrentamiento muy, muy grande, que, por cierto, apareció en el periódico como un acto heroico. Entonces, los malandros lo que hicieron fue arremeter contra el maestre este y no nada más con él, güey. Ya cuando lo estaban velando en su casa, güey, llegaron con toda la familia y le dieron a toda la familia. Imagínate, güey, qué culero. Entonces, más que nada, es por seguridad de los individuos, más que nada, es por seguridad de los elementos en activo. Sí, porque yo cuando los veo que andan en la calle, pues, bueno, no identifico cómo son. Como dices tú, hay rusos, hay güeritos de todo. Pues, uno no sabe. Pues, como en este caso contigo, yo como miraba tus videos, yo te imaginaba, pues, otro tipo de personas. Sí. O sea, no te imaginé así como ahorita de que, ah, barbita y todo. De hecho, bueno, ¿tienen los ojos de color? No, güey, es el reflejo del foco. Ah, es que, es que, no me acuerdo quién había dicho. Creo que el comandante Sonrix. Ah. Dijo, yo conocí a Lencio Razo. Es un vato guapo, ojo azul. Ojo, nada, nada. Y dije, ah, ojo azul. Y yo como, bueno, te estoy viendo de lejos, pues, no. Aparte, no veo muy bien ya. Sí. Por eso no, no sabía. No, 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 es ojo. Pero tienes una foto en Instagram, donde sí parece que estás más güerito. Estás rasuradito y todo. Sí, no, es que, lógicamente, güey, cuando uno se rasura carita de bebé, más lisita, más blanquita, entonces sí se crea un efecto por ahí un poco erróneo de, al menos de la actualidad. Oh, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, los requisitos, ya los dijiste, ¿no? Para entrar a la marina. Sí. ¿Cuál es la diferencia de un soldado, un militar, a un marino? O sea, en cuestión de, no sé, de rango, por así decirlo. O sea, como dicen, ¿no? ¿Cuál es el más chilo, por así decirlo? Pues mira, la misión es la misma. O sea, proteger, salvaguardar a la nación de amenazas internas o externas. Ahora sí que se va a enfocar más que nada en su área de funciones, en su jurisdicción. El ejército lo vemos al interior del país y la armada en costas, ¿no? Aunque también hay ocasiones en que el ejecutivo llega a requerir el apoyo de la armada a nivel interno en el país, que es en donde yo estuve precisamente desempeñando labores. También estuve en costa mucho tiempo, pero creo que todas mis operaciones las desempeñé al interior del país. Entonces, la diferencia que te pudiera decir, pues no sé, nada más el color, porque la misión viene siendo la misma, la intención, el amor hacia la patria, creo que el valor, el honor, el patriotismo. ¿Quién tiene mejor entrenamiento? Es que... Pues lógicamente yo te voy a decir que la marina, porque es donde pertenecí, ¿verdad? Pero ¿y lo que se dice? Por ejemplo, los mismos marinos o tus superiores. No, es que simplemente... ¿Qué opinión te dicen? No, pues es mejor aquí, aquí la marina es el top. ¿No? O sea, sí se dice, güey. Sí se dice. Es naturalmente que hay comentarios de esa naturaleza. Pero honestamente yo te puedo decir que yo al haber estado en la marina me llevo muy buenas impresiones. He escuchado compañeros que han estado en el ejército. He escuchado compañeros que han ejecutado operaciones de alto riesgo porque fueron miembros de fuerzas especiales del ejército. El comandante GAFE-423, que por cierto, si en algún momento llegas a tener la oportunidad de invitarlo, hermano, él te va a contar experiencias tan pasadísimas de lanza, güey. Porque imagínate 10, 11 años, no sé cuántos estuvo en la institución y todavía hay fuerzas especiales, güey. Es ahí donde te das cuenta que... Pues hay una barrera muy grande entre las fuerzas convencionales a las fuerzas especiales, güey. Y pues, ¿qué te puedo decir, güey? Tal vez a nivel de tropas convencionales, yo te puedo decir que al menos en mi batallón sí recibí un adiestramiento un poquito más fuerte, un poquito más riguroso. A tropas inclusive convencionales de la misma armada, güey. ¿Y quién gana más dinero? La marina. La marina gana más dinero. ¿Los sueldos en cuánto andan de un marino? Yo ganaba 15,000 pesos al mes, güey. O sea, ganaba una de 7,000 y feria y 6,000 y feria. Algo así, no recuerdo muy bien. Una quincena de 7,500 pesos, que son 350 dólares quincenales. Y la otra quincena. Y otra pasadita de 6,500 también por ahí. Algo así, no recuerdo. Pero en sí, en sí, lo que te llegaba ya con todas las deducciones de, qué lo sé, el seguro de vida y la madre y todo ese tipo de cosas, ya era unos 15,000 pesos netos. Sí. ¿Y vivías ahí? Sí. ¿Qué tienen? ¿Un cuartel o qué? Sí, güey. Fíjate que en todas las unidades uno tiene la decisión. Uno puede decidir más bien si quedarse a pernoctar ahí, a quedarse de rata cuarteleras, nosotros le decimos, o rentar allá afuera, irse a vivir allá afuera cuando se va uno franco. Yo en lo particular siempre me la llevé adentro por seguridad. Yo como que en ese entonces traía un trip un poquito de, ¿cómo decirlo, güey? Sí, sentía miedo, güey. O sea, yo era militar y sentía miedo, güey, de que no estaba cómodo en la calle, güey. O sea, por todo lo que escuchaba, güey, compañeros inclusive que andaban. Trucha, porque como eres marino te van a matar. A huevo, sí, mon. ¿En dónde es eso tu servicio? ¿Dónde lo estabas dando? Bueno, yo, mi unidad pertenecía a la plaza de Manzanillo, Colima, güey. ¿Está peligroso ahí? Sí, güey. Colima, pues ni se diga. Pero lo que te puedo decir es que sobre todo todo esto, este criterio que yo formé personal fue porque yo veía compañeros, güey, que estaban metidos en problemas y que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, güey, un camarada que andaba vendiendo chingaderas allá afuera, güey, que andaba en malos pasos, güey, y nadie sabía, nadie de la marina sabía. ¿Vendía droga? Pues sí, en cierta parte consumía, no sé, traía un problema muy grueso, güey. Este, bueno, lo terminaron por matar, güey. Y ya no decían, ah, ese marino. Ese marino era un culero, ese marino era un malandro, ese marino andaba haciendo sus chingaderas. Ya decían todos los marinos, ya decían los marinos de Manzanillo, los marinos que están en esa unidad, están haciendo sus chingaderas. Generalizaban. Entonces, al ver ese tipo de cositas que manchaban de cierta forma la institución, sí me daba miedo, güey. Sí me daba miedo llegar. Que se las cobraran. Sí, güey. Entonces, pues, yo trataba de salir lo más irreconocible, porque es muy evidente, güey, cuando ves a un militar franco, güey. Entonces, trataba de salir, como decirlo así, todo deportivo, güey, porque hay Manzanillo, pues, ya sabes, ¿no? La bandita como anda en las costas con su chorcillo, anda, pues, relax. Y yo trataba de no salir tan, tan placosón, tan acá, ¿verdad? Que me diera la pinta de militar, porque sí hiciera un aspecto que me, que me daba preocupación, güey. ¿Cuánto tiempo tiene que dejaste la marina? La marina, yo ingresé en el 2017 y me di de baja en el 2019, güey. Pero tienes como un tiempo en el que no te puedes dar de baja, ¿no? Fíjate que... O si entro yo, ahorita. No, de hecho, mi contrato sí duraba tres años. ¿Duraste los tres años? No, duré dos años nada más. Y, este... Ahí fue cuando, cuando, fíjate, cuando te digo, todo este tipo de problemas que empecé a tener con mis comandantes, fue cuando yo decidí darme de baja, güey. Solicitaba mis cursos, güey. A la universidad naval, inclusive. Y que no, güey, que es que tú estás arriba, no te podemos mandar sostener, güey. Que la madre, puro operativo y la verga. Pero, o sea, ¿qué era lo que tú peleabas? Yo... ¿Exactamente qué querías? Yo peleaba irme a estudiar, güey. O tú querías estudiar. Sí, güey. O cursos, lo que sea, güey. Pero ya quería relajarme un poquito en el aspecto de operatividad, güey. Me quería relajar. O sea, te tocó andar en operativos a ti. Sí, güey. Sí. Y, pues, no, no, no. Nunca me dieron la oportunidad. ¿Por qué no querían darte esa oportunidad? Pues, te digo, güey. Yo tuve un comandante de compañía que nunca me pasó las solicitudes. Ni siquiera llegaron al comandante de batallón. Llegó a mi comandante de compañía. Y mi comandante de compañía me dijo, no, plimita, tú no puedes solicitar eso porque estás en una base de operaciones. No puedes esto, no puedes lo otro. Venga, tú, man. Entonces, sí fue algo frustrante. Y sí pude solicitar mi baja, güey. Sí se pudo. A pesar de que me faltaba un año, podía solicitar mi baja. Pero si sí te hubieran dado esa oportunidad de los cursos, todo eso, sí te hubieras quedado. Ah, claro, güey. Claro. Y sentías que era por envidia. Porque decías tú, como dices tú, me contaste hace rato que tú le echabas cajeta. O sea, dabas lo máximo y a lo mejor esto es pensado, no, este güey en algún momento se va a subir. Pudiera ser un motivo. Eso es muy escuchado a nivel institucional. Eso es muy bien sabido. Todo el mundo lo sabe. Que un comandante, cuando te niega a veces ese tipo de solicitudes, es por miedo a que tú en algún momento le llegues a ordenar. Pero, no, no sé, güey. Tal vez veían de que, ah, este pinche reclus o ron o tal vez tenían algún, algún criterio ya preformulado de mi persona. Y, pues, simplemente me dijeron, eh, al cabo este güey ni dice nada. Pero, pues, no, no, tampoco dije nada, tampoco le hice de emoción. Únicamente me, me, me solicité mi baja. Me la dieron y, pues, me fui a estudiar acá la vía civil, güey. Te diste baja. ¿Es lo mismo que ser un desertor? No, güey. ¿Cuál es la diferencia en tuya a un desertor? Ok. Eh, al irse de baja tú solicitas, ¿verdad? El mando conoce tus argumentos y de cierta forma te entiende. Te la firma y te vas con todas las de la ley. No es de que dices, ah, güey. Pero te pregunta, ¿por qué te quieres salir? Sí, te pregunta. ¿Y tú qué dijiste? Yo le dije que por motivos personales, necesidad de seguir estudiando. No dije que porque no me querían dar acceso a la educación en la armada, porque me iban a rebotar la solicitud de baja. Eso sí me lo dijeron en la ayudantía. ¿Y si iban a enterar tus superiores? Sí. Y si iban a hacer un desveje. Ah, verle, chillón. Ajá. Exactamente. Entonces, pues si te quieres ir de baja, tienes que decir más o menos esto. No tienes que tirarle cajeta a la institución y sobres. Ah, pues está bien, güey. Yo lo que quería ya era un ambiente un poquito más tranquilo y de estudio, de cierta forma, güey. ¿Y un desertor qué es? Y un desertor es aquel elemento que simplemente ya no se presenta a las listas. Inclusive hay desertores que se llevan equipo, que se llevan armamento, munición, uniformes. Y ya después los ves allá con los malandros y es ahí cuando hay problemas. Un desertor sí le genera problemas a las instituciones militares. En algún momento miré que te pusieron eso en un comentario. Pinche desertor. Yo dije, ah, caray. Entonces te lo quiero preguntar. ¿Cuál es la diferencia? Es la ignorancia de las personas porque no conocen esos dos conceptos. Pero hay una barrera enorme de un desertor. O sea, como dice, te saliste bien. Sí, me fui por la derecha. Inclusive hasta con recomendación. Y un desertor no. Al contrario, güey. La tiene más difícil cuando llega a una empresa, llega a un trabajo, a solicitar su empleo porque ya queda fichado, güey. Ya queda ahí como foco rojo. Pero ¿qué no quedas fichado desde el momento que fuiste militar? Porque yo por ahí supe que tú, por ejemplo, tú te saliste bien, pero si quieres buscar trabajo en algún empleo te lo pueden negar por haber sido militar. Sí, ¿cierto? Hay empresas que tienen una política referente a los exmilitares que sí te niegan el trabajo. Pero, por ejemplo, en las instituciones, más bien en las corporaciones policiales, ahí sí te dan el acceso fácil. Por ejemplo, si te quieres ir de contratista militar, pues que es un poquito más, el pedo más elevado. No, pero una empresa normal como un Walmart. Te digo, sí, cada empresa tiene sus políticas, pero también hay quienes dicen, ah, órale, un exmilitar, sobre, nos hace falta alguien con esas características, alguien con esas aptitudes, ¿sabes? Yo estaba viendo a un otro youtuber que él decía, es también militar, retirado. Dijo, no, es que yo iba a buscar trabajo y cuando me preguntaban en la solicitud de empleo, ¿fuiste militar? Y yo, sí, o sea, con orgullo, sí. Y dijo, no, no podemos dar trabajo a los militares. ¿Por qué será eso? Es que es discriminación, por así decirlo, ¿no? Sí, es un aspecto discriminatorio. Yo pienso que es un aspecto, también, ¿cómo decirlo, güey? Son estereotipos, güey, que se van generando por culpa de la misma narcocultura, de cierta forma, güey. Porque, ah, que un exmilita, es un exsoldado de la milicia. Entonces, ah, chingada. Conocen tácticas militares. Entonces, tal vez, de cierta forma, ese tipo de cultura ha hecho que los exmilitares, ya en las empresas o en ambientes laborales más light, los dan mal, ¿verdad? Pero en sí, en sí, quien se fue de baja, se fue con todas las de la ley. En sí, el que se fue de baja, se fue por la puerta grande. Aguas, con el que sea un desertor. Ahí, ahí cambia la cosa, güey. Tú que te fuiste bien, ¿puedes regresar a ser submarino? Creo que sí, creo que sí. Por ejemplo, ahorita que estoy estudiando Derecho, termino mi carrera, puedo meterme probablemente al área jurídica, pero pues ahorita siguen los requisitos un poquillo fuertes en el aspecto de tatuajes. Entonces, por esa cuestión... Eso es lo que te quería preguntar, ahorita que me hiciste el comentario de los tatuajes hacia mí. Por tener tatuajes, ¿no te dan acceso a la marina? Cuando yo ingreso, no. ¿Ahorita sí? Creo que en el ejército sí, y ya con una dimensión más. Porque a los policías, creo que ya pueden tener tatuajes. Antes eran tatuajes no visibles. Sí. En el ejército ya aumentó un poquito la dimensión de tatuajes, ya no visibles, así como tú dices, güey. Pero en la marina creo que siguen iguales, siguen sin... O sea, debes estar pulcro, limpio, sin ningún tatuaje. ¿Y por qué crees que no te den ese acceso por tener tatuajes? O sea, si yo preguntara, ¿por qué no me quieres dejar entrar? ¿Qué respuesta me dieran? ¿Los comandantes? Lo que te dijeran. Por... Es que no sé, güey. Aquí no queremos vagos. Una mente muy cerrada. Ajá, así. Aquí no queremos vagos. Aquí no queremos vagos. Usted es cholo, usted es maratron. O sea, sí. O sea, no hay otra explicación como... No, es que mira, para nosotros el perfil psicológico de una persona tatuada es así. O sea, no te da una explicación así. La verdad es que no la dan, güey. No. Simplemente es un requisito y ahí está. Porque yo en una empresa, a mí me tocaba contratar personas. Ajá. Eso fue en el 2008, 2009. Y me decían, no contrates a gente que tenga tatuajes. No manches. Dije, ah, bueno. Era cuando estaba como empezando ese movimiento de que no, la discriminación. Cuando estaba apenas empezando ese movimiento de que no a la discriminación. Por ejemplo, tú tienes un tatuaje, ¿no? ¿Qué es eso que tienes? Una moto. Una moto. Yo puedo decir, sí, está bien, sí, te doy el trabajo. Pero si hubiera sido otra cosa... Una calavera, una santa muerte. Ajá, ese es otro, como que cada persona se tatúa... Por ejemplo, hay personas que te ubican con sus tatuajes. Esta persona es así, 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 por el tipo de tatuajes que trae. Ya ves que no es lo mismo una persona cholo, un cholo con tatuajes que un ponqueto o un rockero. Son tatuajes muy distintos. Entonces, como que ya ves que tienen su significado algunos, pero hay otras personas, psicólogos, que te analizan y saben qué tipo de persona eres. Ese güey es problemático. ¿Por qué se tatuaba esto? Porque tiene el estilo, la actitud, cómo llega. Entonces, a mí me enseñaron como eso, ¿no? Cómo identificar a la gente. Y me decían como que... Yo como que no entendía muy bien, ¿no? Pues al final de cuentas son tatuajes. Son aguja, te pica, te duele, se te ve, no se quita. O sea, para mí era eso, ¿no? Pero me explicaban. Y yo como que no trataba de entender muy bien. Ok, mira, nomás no contrates gente con tatuajes. Así. No manches. Así. Y yo, bueno. Y ya me decían por qué razón. Es que una persona con tatuajes es una persona que pues puede tener ese esto. Y me daban otras explicaciones. Bueno, me daban otras consejos. Por ejemplo, al momento de ir a la solicitud. Que si te ponen esto, es gente problemática. Si te dicen, ¿y por qué renunció a su trabajo? Porque faltaba mucho. Ah, pues aquí vine a faltar también. O sea, cosas así. Claro. O sea, ahí no te da una explicación. Nomás, ¿no? O se cierran. O sea, se cierran en el cholo. En la armada también, güey. O sea, imagínate. Y de hecho yo conocí. Bueno, hay gente que entra sin tatuajes y ya después se los hace. Y ahí no hay problema. Únicamente tienes que dar de alta esos rasgos característicos de ti. Y si tatúas el ancla. Te la tienes que registrar. Te la tienes que registrar. Te la tienes que registrar. Como rasgos físicos. Ah, que me tatué la zeta de los zetas. No, entonces no mames, güey. Y te dan de baja, güey. Ah, o sea, que sí te ponen. No, no, no. No sé, no sé, no sé. Pero también hay que ser coherentes en dónde estás, dónde estás parado, güey. Pues no te vas a tatuar el nombre de una empresa malandra, ¿verdad? Oye. Por no decir otra cosa. Oye, y hablando de eso. ¿Conociste gente? O sea, sin decir nombres, obviamente. ¿Conocidos tuyos que se fueron para el otro bando? Fíjate que eso no, güey. Desgraciadamente, sí tuve una antigüedad que le dieron baje, güey, ahí en Veracruz. No sé si andaba metido en esos pedos, güey. No sé si andaba metido con gente porque su fallecimiento sí fue raro, güey. Lo agarraron andando franco y lo fueron a tirar a un basurero, güey, con otro colega del ejército. Ya estaban añadidos a la Guardia Nacional. Y, pues, les fue mal a los vatos. No sé si andaban metidos en esos pedos, güey, pero, pues, es que si te hacen algo es por algo, güey. ¿Y a ti te ofrecieron trabajo? No, güey. ¿Cuándo te saliste? No. En alguna ocasión vieron un comentario que dije, ya me salí, ahora sí ya. Y dice tu explicación. Claro. Bueno, la que acabas de dar, la diste en tu video. Sí, man. Órale, ya te pueden reclutarlo de este tal cártel. Sí. Te vieron, pues, los de tal cártel están reclutando en submarinos. Sí, sí da miedo, güey. Pues, imagínate que en algún momento te llegan a ofrecer eso y tú, ¿qué les dices? Está cabrón, güey. No, gracias a Dios nunca he tenido este tipo de problemas, güey. Y tú dijeras, güey, ¿has tenido problemas también con ellos? No, tampoco, güey. Al contrario, güey. He recibido, de cierta forma... Ahora sí que uno puede poner lo que quiera en los comentarios, ¿verdad? Pero sí ha habido gente que me ha puesto, ay, güey, yo soy de tal cartel, güey, y pues, me gustan tus videos, están chidos, están entretenidos, güey. Me la llevo cura y la madre. A diferencia de propios excompañeros, güey, del medio. Eso es lo que te quería preguntar. Bueno, en algún momento tú dijiste que ciertos excompañeros tuyos se molestaban porque estabas haciendo videos hablando de tu... De lo que fui. Ajá, de lo que fuiste. Simón. Ya, tú eres un civil, olvídate de eso. Simón. ¿Por qué? Es... ¿Cómo decirlo, güey? Desgraciadamente, en el medio militar y en cualquier medio, la verdad es que eso siempre es más bien que sabido. Va a haber vibras bajas de envidia, van viendo que alguien va teniendo audiencia, van viendo que alguien está yendo bien en tal o cual negocio y pues empiezan a tirar su hate, empiezan a tirar su calabacilla, pero no, a mí en lo personal me ha afectado, gracias a Dios. Pero eso sí es bien evidente, güey, o sea, digo, no mames, si yo que duré dos años en la marina, tengo este tipo de audiencia tan chingona, estos números, pues que no pueda ser un elemento que ha tenido mil operativos y está ahí en el activo desde hace 20 años y es una pistola y la madre, pues que hagan lo suyo, güey. Así que es enfocarse en cada quien, güey, y si de cierta forma les afecta lo que están haciendo terceras personas, pues algo mal le estás haciendo en tu vida, güey, como para que te llegue a afectar eso, ¿sabes? Al final de cuentas la plataforma es libre, uno tiene derecho a la libertad de expresión y si les puede eso, pues sí habla muy mal de sus personas. Pero tú habías borrado videos, ¿no? ¿De qué, güey? Una vez me dijiste que borraste, dijiste, puse privado un video porque mis excompañeros o gente de cuando estuve en la marina se molestaba. Sí, por ejemplo, cuando hablaba de ciertos operativos que daba referencias y ese tipo de cosas, ellos sí lo veían mal, güey, porque a nivel interno, güey, ellos no pueden hacer eso. No pueden hacer eso, entonces es un choque de ideas, un choque de que, madre, pues ¿cómo que nosotros no podemos hacer eso siendo que somos militares? Y este cabrón que ya está en la vida civil sí puede hablar de lo que hizo, de lo que vivió, güey, y no tiene represalias, ¿sabes? Entonces es ahí cuando les causa un conflicto y empiezan a tirar ahí ese tipo de comentarios, güey. ¿Pero te amenazaron o algo así? Sí, ah, sí, no, esa fue otra, güey. Ahí fue cuando me empezaron a amenazar, güey. Yo pienso que ahí salió la información de dónde vivo, de cómo me llamaba completamente en el mismo batallón donde yo pertenecí. Pero quedó en eso, quedó en amenazas. Alguien que únicamente sabía mis datos y pues nada más dejaron ahí ese tipo de comentarios. Y sí me dijeron, güey, ¿sabes qué? Vamos a ir por ti. Tal fecha, eres fulanito de tal, güey. Estuviste en tal batallón. Así es de que o dejas de subir esos videos, güey, o ya te lo sabes, güey. A la verga, entonces ahí fue cuando borré precisamente todos los videos, güey. Pero todo eso porque tú te expresabas de lo que viviste y ellos no querían que lo hicieras. No querían, güey. Por la razón, por sus huevos. Y tú dijeras, güey, no era el almirante, no era el capitán, no era el teniente de navío. No, güey, eran pinches cabos, eran pinches maestres. Así como tú. ¿Alguien de tu mismo rango? No, no de mi mismo rango. Tal vez dos, tres rangos, un poquito más arriba que yo. Sí. Pero sí hicieron ese pedo, güey. La neta sí me asusté porque me hicieron la amenaza muy bien formulada. ¿Y no pasó? No, no pasó, güey. Ya después... ¿Y para qué ladran? Sí, te digo, güey. Porque estuvieron diciendo que íbamos a ir, íbamos a ir. Ajá. No, al final de cuentas nunca pasó. Me he acercado a esa ciudad, me he vuelto a acercar y... No, güey. Jamás. Jamás he tenido problemas con los malandros, problemas a distancia y por redes sociales, sí, con mis propios excompañeros, güey. Y fíjate, lo que pensaría alguien, ¿no? De que te echarías enemigos a misma gente del bando contrario. No, al contrario. A mis mismos excompañeros, güey. Marinos o militares también. Sí, pues al final de cuentas el ejército y la marina, pues te digo, vienen siendo prácticamente lo mismo. Lógicamente son instituciones muy diferentes, pero la misión es la misma. Y al ver a... Tú como militar del ejército mexicano, ves a un marino de la Secretaría de Marina hablando de este tipo de cosas, también te causa como que alguna repulsión, güey. Porque, pues ahí todo es cuadrado, es... No mames, güey, pues no puedes hablar de esto, güey. Está prohibido y la verga. Pero tú firmas un contrato de que no puedes hablar de esto cuando salgas o nomás en servicio. No, nomás en servicio. Ay, pues entonces no pasa nada. No, no debe de pasar nada. De hecho, es lo que te quería... Mi duda era esa. Dije yo, no, pues a lo mejor se puede meter en broncas porque, pues... Digo, si tú trabajaste en mi empresa, yo te hago firmar un contratito de que digas que no puedes decir lo que te pasó aquí. Si allá, allá que renuncias, hablas, te demando. Uno sabe qué decir y qué no decir, amigos. Uno tampoco va a decir, ay, anduve en tal lugar con tal comandante, anduve... O sea, dando información de gente, dando información de lugares. Muy precisa. Claro, o sea, como que dándole... Ay, fíjense que llegamos al rancho del Chapo Guzmán y ahí estaba el Chapo, así, como ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo soy muy reservado en esa cuestión de decir nombres, de decir lugares precisos para evitar ese tipo de problemas. Pero, pues, oye, lanzas una anécdota donde no haya nombres, donde no haya lugares, donde no haya ninguna referencia que pudieran enlazar. Pues no hay ningún problema como tal, güey. Eso lo hacemos, pues, ahora sí que esta comunidad de militares y exmilitares que están en el medio de YouTube, ¿verdad? Ok. Duraste dos años en servicio. ¿Qué operativos te tocó hacer? ¿Cateos de caza? ¿Puntos de inspección? Sí. ¿Los dos? Sí, sí, sí. Los cateos los trabajamos conjuntamente con la Procuraduría, únicamente de apoyo. Yo nunca hice impacto, nunca hicimos impacto como tal. Los puntos de revisión, eso sí, güey, a cada rato. A cada rato, de hecho... Pero yo nunca he visto a la marina en puntos de inspección. Siempre veo a los militares, o a los federales, o a la policía estatal. Pero la marina, ¿no? Dependiendo el estado. Si el estado requiere a la marina, la federación la manda y, pues, ahí va a estar. Pero, pues, si te vas a las costas, es muy común ver puntos de revisión por la marina. Cuando voy a la playa, por donde yo vivo, veo la marina, así de que, así como, ya ves que está este pedo de la pandemia, de que a cierta hora te piden que desalojes la playa. Claro. Y la marina es la que te solicita que te retines. Sí, 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 exactamente. O sea, ¿tú estuviste en puntos de inspección en las playas o estuviste así en carretera federal? No, al interior del país, sí, en carretera federal. Revisando carros. Revisando carros. Y fíjate, mi búsqueda, que esto nunca lo he contado, güey. Aquí lo voy a contar por primera vez. En ese puesto naval de seguridad, tú dijeras, ah, pues, agarró a algún tiradorcillo, a alguien ahí que pasó con mercancía, con armas, lo que sea. Pues sí, sí llegamos a agarrar gente con ese tipo de cosas, pero no gente civil, güey. Policías estatales, güey. Mismos policías también. Sí, sí mudan. O sea, que no justificaron el cargamento que traían. ¿Por qué? Pues se hace un informe policial homologado cuando agarras ese tipo de cosas, cuando agarras malandrillos que traen sustancias ilícitas, armamento y todo eso. Y pues no traían nada con qué justificar. Entonces, esta era la cuestión, güey. Estábamos en nuestro puesto naval y era muy común ver que a lo lejos, cuando se venían acercando las patrullas, prendían las sirenas y pasaban en chinga. Los dejábamos pasar, ah, pues, traen prisa. Ah, ah, policías en servicio. Sí, güey, sí. Ah, yo pensaba que los hacían. No, no, no. Ah, yo soy policía, pero andaba de civil. No. Ah, ok, en unidades. En unidades. Y ya se cuenta que, pues, eso era muy común, güey. De que, ah, ahí viene un policías total, ahí vienen dos unidades. ¿Y qué te gusta, güey? Como a los 300, 400 metros se encendían las torretas, güey. Ah, pásenle, pásenle, pásenle. Pero después un comandante se puso listo, güey. Dicen, ¿saben qué, güey? Este pedo no me está gustando, güey, porque esto es muy común, güey. De que pasa cada rato, güey. De que nada más se acercan al puesto de seguridad, güey, y nada más enciendo sus torretas y vámonos. No, no, no. ¿Saben qué? Para la siguiente que vuelvan a pasar, los paramos. O sea que un punto de inspección, tanto me puedes parar a mí, como a un policía federal o a un policía estatal. Sí. A todos. La revisión es pareja. Sí. Si así lo decía el mando, sí. Bueno, entonces ustedes pueden revisar a todos los policías federales. En el momento, en el momento. A los federales. Ay, güey, es que te mentiría. Te mentiría, en verdad. Pero paramos a los estatales. Fue la orden que se dio. ¿Saben qué? Paren a los estatales. Igual, y si hubiera dicho al comandante, ¿saben qué? Si están pasando federales con la misma conducta, ajá, así, pues también los paramos, güey. Porque, pues, no está bien. O sea, ¿por qué siempre que pasas tienes que encender las torretas para que te demos acceso rápido? Si era como que de pensarse. Pero bueno, eso sucedió. Los paramos, güey. Y, pues, fue cuando les dijimos. Ay, ¿qué traen en el, en el, en los tambos azules que saben traer? Ah, porque el ZBB. El ZBB es un carrito, pues, con la tecnología suficiente como para identificar si, si algún vehículo que pasa trae cosas como metidas, como rellenas, etc. Entonces, ahí fue cuando nos dieron parte. También de que, hey, revisen también esta pinche camioneta porque trae, aparentemente trae algo ahí en los tambos. Y sí, güey, ahí en los pinches tambos les encontramos una mochilona llena de chingadera y media de sustancias. Ilícitas. Enervantes. ¿Qué vendría siendo? Pues, polvo, pastillas, hierba. ¿Efectivo? No, efectivo no. Cuánta chinga era. Y armamento que no tenían registrado en, en, en su fatiga, que no traían registrado en, en, en papel, ¿verdad? Entonces, pues, ahí fue cuando se procedió. Eh, recuerdo que únicamente les quitaron las sustancias ilícitas, las drogas, y el armamento lo dejaron porque al parecer habían hablado con, con un comandante superior, no sé cómo fue el pedo. Pero, ¿qué hacías en ese momento? A ver, ¿tú quieres prender las torretas? No, 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 a ver, ven, ¿a dónde vas? Se le cuestiona dónde vas, ¿a dónde vienes? Sí, sí, claro. A ver. Porque siempre que pasas estás haciendo eso. Y él, y la actitud de ellos, como ser también una autoridad, es pedante, como de, ¿qué, qué, qué? Pues, ¿me están hablando? ¿Es pedante o es cooperativa? No, güey, se pusieron muy nerviosos. Ah, nerviosismo. Nerviosismo, total. Luego, se hace el cateo, ¡ay, caray! ¿y esto? Se justifican con algo, ah, es que cualquier, cualquier... Sí, 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 sí. Ay, es que no nos acordábamos que en tal día habíamos agarrado a fulanito de tal que pusimos a disposición. ¿Dónde está su copia de puesta a disposición? Y no es de que, a ver, déjale marco a mi superior, habla con él. Sí, así fueron, así fue. Ya después, cuando empezó el problemón, eso fue lo que pasó. Y la verdad, no sé si llegaron a una resolución legal o si se arreglarían, la neta, quién sabe. Ok, pero en el momento en el que él hace eso, ¿ahí se les esposan? ¿Se les retiene? ¿O aquí te cuido? No, sí, nosotros como vigilantes dimos esa apertura de seguridad, pues para que no hicieran, no tomaran acciones en contra de nosotros, ya sabes, ¿no? Siempre manteniendo el respeto entre instituciones. Tampoco juzgando. Tampoco juzgando y pues nada más dando seguridad, bla, 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 están ahí arreglándose. Ya cuando se arregló todo el pedo, después de como una hora y media, ya fue cuando, ah, pues ya pueden irse. Ah, pues son indicaciones, uno únicamente, uno como marinero, uno como cabo, recibe indicaciones de los demás de arriba. Entonces, pues si alguien dice rana, vas a saltar. Lógicamente dentro de lo legal tampoco vas a andar. Cuando te pasó eso, los estatales, ¿sentiste que había corrupción ahí? Sí, sí. Dijiste, nada, este pedo. Sí, hay corrupción. Lo correcto, ¿qué debieron haber hecho ustedes? Si el vato jamás te hubiera dicho, márcala mi jefe. ¿Qué era lo que ustedes debieron haber hecho? ¿Esposarlos? Chingado, me la pones bien difícil, güey. Porque yo realmente, güey, nunca fui comandante. ¿Un culatazo? Un vergaso, güey. Sí, te pregunto porque si tú me dices que, así como me puedes revisar a mí, puedes revisar a un publicista tal, ¿por qué al momento de que él tenga droga, por qué no lo puedes esposar? Y a mí sí me puedes esposar. Digo, si yo paso con mi carrito, güey. Ahí son meramente indicaciones del mando, güey. O sea, que si el mando dice, ¿saben qué? Espósenlos y amáguenlos en el suelo, pues es lo que vamos a hacer, güey. ¿Vale? Pero en cambio, pues a una persona civil, güey, pues sí son procedimientos más establecidos donde tienes que ponerlos a disposición y pues ahí ellos se van a encargar de la sentencia, ¿verdad? Nosotros nada más los entregamos. A ti te tocaba estar con tu arma, haciendo la seña, adelante, adelante, a ver, caballero. A ti te tocó cuestionar. Sí. ¿Cómo te basas en a quién revisar y a quién no? Pues hacía lo burdo, hermano. Ahora sí que si lo ves chalandrajuso, si lo ves sucio, si lo ves barbón, si lo ves contrataje, si lo ves todo desalineado, güey. Pues eso potencialmente pudiera ser alguien que trae algo. Si lo ves alguien así, pues más fifí, más acá, pues probablemente sea o no sea. Ahora sí que depende de la situación, de que si están en uno y uno, pues órale, aunque se vea Finolis, también lo vamos a revisar. Hablando de los puntos de inspección, que se dice que son ilegales, que por eso se llama ahora control. Ya no son retenes. Ajá, ya no son retenes, que porque los retenes son ilegales, pero ya le cambian el nombre y pues se vuelve legal, ¿no? Entre comillas y se vuelve en un mal necesario, por así decirlo. Que yo vaya contigo y tú me cuestiones a dónde voy. ¿Debo decirte a dónde voy? No, no. Te voy a decir cuál es mi actitud cuando yo voy en un punto de inspección. ¿Buenas tardes? Sí, buenas tardes. ¿A dónde se dirige? Y yo siempre, yo manejo mucho Tijuana. ¿Tijuana? ¿Desde dónde viene? Mexicali, Baja California. ¿A qué se dedica? Y es donde tengo un conflicto con eso, como que siento que eso ya no es necesario. Yo sí doy acceso a que revisen mi vehículo, siempre. Pero cuando me preguntan eso, a mí por alguna cuestión no me gusta contestar eso. ¿A qué te dedicas? Ajá. ¿Por qué la pregunta? Disculpe. No, no, simplemente es una revisión. Pero, a ver, a ver, a ver, pásale para acá mejor. Es de ley. O sea, como que tampoco pelean mucho por ese lado conmigo. Como me ha pasado en algunas ocasiones con los estatales que me preguntan y yo los doy acceso a todo, güey. Hasta mi teléfono, si quieren. No mames, no, güey. Sí, güey. Yo lo hago. Pero se emberrinchan, güey, cuando no les quiero decir en qué trabajo. No mames. No, güey, yo te estoy dando la atención. Y se exaltan. Cabrillo, yo no estoy. Bueno, ya empezamos a platicar, a llegar. Al final, pues, como nunca traigo nada, pues me dejan ir. Los militares como que tienen un poquito más. Sí, son más cuadrados, son más piedrotas. Me dicen, no, no, pásale para acá. Ya me revisan y todo. Y como que me empiezan a decir, no, pues es que es por tu seguridad y todo. Y ya me voy. Y así en pláticas con amigos, no, si tienes que decir en qué trabajas. Y yo hasta me tomo entendido, pues no. Por eso te lo pregunto a ti. No, güey, es que, ¿cómo decirlo? También te lo digo en la parte jurídica, güey, porque es lo que estoy estudiando, güey. Todo este tipo de cosas no son permitidas, todo este tipo de acciones. Pero a ti te tocó hacer esas preguntas. Sí, güey. Sí, güey. No tenía el conocimiento jurídico que ahorita estoy generando, pues. Ok, pero en aquel entonces, cuando tú preguntabas, te tocó, me imagino que te debería haber tocado gente que no accedió a la revisión. Sí, güey. ¿Tú qué hacías? Me enojaba, güey. Me emputaba, güey. Sí. Hijo de su puta madre. Que si has ganado, sí. A ver, vas. Sí, sí me daban ganas, güey. Sí, es lo que yo también dije una vez, güey. Yo por eso accedo a la revisión, güey. Sí. Yo siempre yo accedo a la revisión porque, pues, hacer el trabajo más fácil. Pero lo que no me gusta a mí, güey, es que me cuestiones como delincuente, güey. Sí, güey. Eso es lo que no me gusta. Tú tienes derecho a revisar mi vehículo. O sea, no derecho, pero sí a pedírmelo yo. Acceder. Acceder. Como dices, ¿no? Obligación, lo que tú quieras, ¿no? Ya ves que los policías tienen frases como, pero usted también tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Órale. Sí, pues yo accedo. Porque siento yo que si yo fuera policía, yo te voy a dejar a putazos. Entonces, si yo fuera policía, qué bueno que no soy, porque te da ese de que, a ver, pendejo, ¿cuáles derechos humanos? Paz. No, güey. Porque hay muchos policías que son así, güey. Yo he visto videos que los cachetean y que les preguntan, a ver, ¿cuáles derechos humanos, pendejo? Paz. Entonces, yo digo, mejor no digo nada yo porque a lo mejor yo pudiera ser así. Pero lo que no me gusta es cuando, ¿y a qué te dedicas? ¿y a dónde vas? ¿y en qué parte vive? Eso no me gusta preguntar porque ahí siento que me estás tratando como delincuente y no soy delincuente. Te estoy dando permiso que revises mi coche, lo que tú quieras, sin preguntas, tu credencial. Aquí está mi identificación. En alguna ocasión me pidieron mi teléfono. Se los desbloqueé y se lo di al federal. Al federal no le contesté nada de lo que me preguntó. Esas son cosas personales, caballero. Usted. Después de la revisión, el vato, tuvimos una plática, una plática ahí de que no, pues es que yo una disculpa, pero es que te entenderás. Me dio otro chorote y ándale, pues, y me fui. Entonces, también te quería, ahorita te comentaba eso, también te quería cuestionarlo del teléfono. ¿Ustedes también llegaron a revisar teléfonos? Sí, güey. Te digo, yo sí lo llegué a hacer, güey. Y me dice el encerrazo que no, güey. No, 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 pero espérate. Pero, no, 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 yo exactamente no, güey. Yo sí veía que mis comandantes hacían eso, güey. Yo me quedaba así como que chingado, pinche cajeteadón que están haciendo, güey. Porque si eso se llega a saber, güey, lo van a trabar, güey. Y fíjate que ese también fue uno de los motivos por los cuales yo empecé como que a tener el motivo de, chas, chas, pues, ¿con quién estoy, güey? Pues, de darme de baja, cabrón. Porque si había cosillas en donde sí me estaba viendo muy embarrado, güey. Pero bueno. Broncas de gratis. Sí, de madres, de madres, güey. Pinches puestas a disposiciones, comparecencias a cada rato, güey. No, no mames. ¿Sabes de qué? A un morro, güey, que traían unas pinches grapillas, güey. Se le hacían de pedo al pobre morro, revisándole el teléfono y después hasta le hablaron al papá. Eh, pues, aquí está su morro. Lo tenemos agarrado, que somos sectaria de marina, que sabe qué. O el pobre papá llegó en chinga todo pálido por el pobre morro, güey. Que nada más andaba ya perdido, que andaba desorientado. Pues, ya sabes, ¿no? Con malas amistades y la madre. ¿Traía coca? Sí, traía unas grapillas de cristal, güey. Nada, tampoco que tú dijeras, ah, pinche narcotraficante, ¿no? Mero consumidor. Pero sí, ahí fue cuando se hizo un chorillo. Y sí, también cuando no se bajaban, güey, en una ocasión un juez no se quiso bajar, güey. Y yo sí, sí me enojé, güey. Y sí le dije, le dije, nosotros aquí estamos rompiéndonos la madre en el pinche solazo y usted no quiere cooperar. Pues, si dice que no trae nada, pues órale, que se vea, pues. Pero, pues, dentro de mi ignorancia, ¿verdad? Porque en sí es cierto, güey. Uno, como seguridad pública, como militares, Guardia Nacional, pues, solo bajo los supuestos de flagrancia puede revisar un vehículo, denuncia, demanda. O sea, por mero, por mera convicción de que, ay, güey, este, güey, por estar tatuado ya trae. No, pues, no es la de ahí. Y no tienes derecho de, 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 de mostrarle tu teléfono para que vean que eres malandro, no, güey. Eso es inconstitucional, hermano. ¿Sabes por qué sí dejé que, dejé nomás una vez? Bueno, una vez me lo han pedido nada más. Porque en otro retén de un federal, y, y yo no, yo, la neta, yo no me siento discriminado, porque son malas veces que me dejan pasar que las que me revisen. No, 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 no es, y eso que yo traigo, pues, siempre uso carros grandes, pick-ups. Sí, bueno. En aquel entonces tiene una Suburban. Y no, como que, yo a veces sí creo que es de forma aleatoria. Y una vez un federal me para, y, buenas tardes, ¿a dónde vas? Aquí a Tijuana, me dice. ¿Y a qué se dedica? Ah, soy, soy tatuador. A veces le digo que soy tatuador para que ya me tumben el rollo. Y le me dicen, ¿y dónde tienes el estudio de tatuajes? Pues en Mexicali. ¿Pero en qué calle? A ver, ¿no tienes una, una, este, tarjeta de presentación? No, no traigo. Entonces, ¿no es tatuador? O, pues, así le digo, hombre, pues. Sí, como que dudan de todo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Una revisión. Bueno, ya, cuando ya me empiezan como a cuestionar así, a ver, ¿qué necesita? Este, pongo sus manos acá, abre la cajuela. Ponga sus manos en la cajuela. Ah, ¿me va a revisar? Perfecto. Me puse así, a revisar. Y no me revisó el otro güey. Y estoy seguro, güey, que el vato, alguien me había reconocido. Estoy segurísimo. Porque aparte yo siempre pongo la GoPro en, en, para que me grabe a mí mismo en el carro. Pero si ya no la tenía prendida. Dijo, ok. A ver, chavos, ¿a dónde vas? Me dice. Ah, pero estoy seguro que algo le dijo. Y este güey, el otro federal, empieza a levantar los, los conos. Los levanta, güey. Y había otras muchachas también. A ver, caballero. ¿A qué se dedica? Ya le dije al caballero qué me dijo. No, no, pero dígame a mí. Se quiso lucir a él, güey. Y después le habló otro güey. Y no sé qué le dijeron. Estoy segurísimo que le dijo algo de mí. A ver, mira. Mejor vete, güey. Mejor vete, güey. Dije, ¿pero por qué? ¿Por qué no? No me dijo. No quiero discutir contigo, mis. Porque no estás cooperando. ¿Pero cooperando por qué? Si tú me quieres revisar, te doy permiso de que me revise. Te doy permiso de que revises el carro. No, no. Pues es que mira. Y los federales tienen... Me parece que para ser federal tienes que ser psicólogo o abogado. Uno de esos dos. Los que me han tocado a mí son psicólogos. Todos porque te vendan un chorote. Pero me dijo algo a mí que sí me dejó que pensando. Me dijo. Mira, yo te voy a decir, no te haces ofendido. No es ni por tu carro, ni por tus tatuajes. No, nada de eso. Simplemente es que a veces hay operativos y a veces no lo sabe. No nomás estamos buscando narcotraficantes nosotros, mis. Te voy a contar lo que nos pasó ayer. Ayer agarramos a una persona que manejaba pornografía infantil. ¿Sabes cómo nos dimos cuenta? Por su teléfono, mis. Revisamos al teléfono y tenía fotografías. No mames. Dijo, yo no soy de aquí, mis. Yo no soy de aquí de Baja California, mis. Yo soy mi hijo de otra parte. Yo he estado en los aeropuertos también. Y no tienes una idea de que a veces revisando los puros teléfonos nada más. Hay gente, hemos agarrado gente que se dedica a falsificar dinero. Al este de tráfico de personas. Sí, mano. Son muchas cosas que nos podemos dar cuenta nosotros por medio de tu teléfono. No nomás son drogas, mis. Ojalá todo fuera droga. Hay secuestro, mis. Hay gente, pasa, son secuestradores. Nosotros no sabemos. Yo no, no, pues sí, está bien. Y por eso sí me quedé pensando en eso, güey. De que la gente a veces piensa que te revisan el teléfono porque quieren ver tus fotos. Ay, que me quiero andar riendo de ti. Pero yo por ese lado sí lo entiendo un poco. Y pues sí copero. Pero no me gusta que me pregunten. Ay, ¿fuiste a París? Esas mamás, ¿qué güey? ¿Sabes cómo? Sí, como el chisme, pues. Como esa vez que digo que me revisó y que el güey, ay, ¿fuiste a París? ¿Qué tal estuvo? Sí, güey, ¿qué te importa, güey? O sea, a veces no me gusta que me pregunten como, y el tatuaje que yo doy, a cosas de mí, pues es como si yo te pregunto. Ay, ¿y su pistola qué? ¿Cuántas balas le caben? O sea, no me va a contestar. Si yo le preguntara eso, no me va a contestar. Y yo digo, oiga, oficial, y saliendo de aquí, ¿usted qué hace? O sea, no güey, o sea, me dice, ¿qué te importa? Entonces, yo por esa, si tú me preguntas que por qué me dejo revisar el teléfono y por qué sí me volvería a dejar revisarlo en una segunda ocasión o tercera, es por esa razón, porque, pues no sé, güey, yo tengo una hija, no me gustaría que vendieran fotos de ella por novia infantil, o que secuestraran a un familiar, pues, digo, es mi punto de vista, ¿no? Sí, no, claro, y totalmente respetable. Ya cada persona, pues, puede usar su criterio, pero si alguna vez se lo preguntan, pues puede ser también, pues, por ahí, ¿no? Eso fue lo que el federal me dijo. Sí, güey. Y sí me dijo, a todo dar que nomás fueran... Drogas. Drogas, me dice, y en los aeropuertos, los federales, me dijo, yo que he estado en aeropuertos, me dice, lo que andamos es sobre gente que anda usurpando identidades, gente que anda traficando dinero en los aviones. Sí. Gente que anda, o sea, sí, pues, porque en un aeropuerto, pues, no vas a meter droga, güey, pues, o sea, sí lo hacen, pero va, andan de nota atrás de otro tipo de gente, pues. Entonces, pudiera ser permitido en los aeropuertos. Yo, la verdad, desconozco, nunca trabajé ahí. El hecho de revisar teléfonos, probablemente, y únicamente ahí, ¿verdad? En esos lugares. Pero en una carretera, en un puesto naval de seguridad, al menos, yo tengo asentado de que no se puede hacer eso. Tú, como personal civil, no puedes, no tienes el derecho de dárselo. Ahora sí que, como dices tú, es criterio personal. Si uno dice, pues, ah, órale. Pues, si dices, ah, caray, pues, tengo cosillas personales que no me gustaría que vieran, pues, no tengo el derecho de mostrártelas. Sí, pues, yo, yo, o sea, también te puedes, pues, negar. Así como también te puedes negar a la revisión. Claro, sí. ¿Y cuántas personas se te negaron a ti? No recuerdo, güey. Fíjate que sí fueron varias. En una ocasión también, ya andaba hasta la madre, güey, la neta, ya. Y andaba con unos elementos de la policía estatal. Estábamos dando apoyo a la, cuando apenas iba a empezar la Guardia Nacional, estábamos en apoyo a la policía naval. Y traíamos a la policía estatal, gendarmería y municipales en ese momento. Y yo andaba con los elementos de la policía en el trozo. Y un vato se quedó así renuente de que, nada, tercera vez que me paran en el día, que la madre, y se empezó a portar así bien renuente. Yo le dije, ah, pues, órale, pues, a la chingada, pues, vayas a la madre. Entonces, en esa ocasión, sí, en lo particular, sí lo mandé a la chingada, porque ya andaba, yo también hasta la madre, güey. Yo tampoco quería conflictos, yo tampoco quería problemas. Porque, pues, también uno se las gana de gratis, güey. Se las gana de gratis los enojos, los corajes, las billes. Y luego para que le encuentres algo y luego... Sí, de que, órale, qué cabrón, órale, no que muy pinche malandro. No, como lo que te pasó a los estatales, de que los dejaron... Ándale, Simón. Porque puede pasar, ¿no? De que, ah, pues, mira, trae unos dos escuadros de ahí. Sí, y déjalos ir. Sí. Y yo agarrándome a putados con él casi, casi. Sí, güey. Y más para que... De esas también me pasaron varios, güey. Pero sí te pasó él. No, que no me bajo, y no me bajo, y no me bajo. Y después llegaba tu superior y también se ponía no me bajo. Y lo bueno, pues, váyase. Sí les pasó también así. Porque he visto videos donde se niegan a ser revisados, llega su superior y luego los dejan ir. Sí. Sí me pasó eso. ¿Y sí les pasó que lo bajaran a golpes? No. A golpes no, güey. Pero sí me pasó el que lo hayan dejado ir, de que, ah, le está pinche infantil a la chingada. O también me tocó una ocasión en donde sí lo trataron de convencer por las buenas. Así que, como tú dices, el elemento que se acercó contigo de que... Es que, mire, la verdad no sabemos si usted... ¿Verdad? Sí. La verdad no es nada personal, pero pues estamos agarrando uno sí, uno no. Haga el favor de apagar su motor y descender del vehículo para hacer una revisión de rutina. Y no, que yo no voy a bajar. Es que, le vuelvo y le repito, nosotros estamos aquí aplicando la ley federal de armas y explosivos de fuego. Y te decían, sí, pero el artículo tal, así. Sí, güey, así, güey. Entonces, pues ahora sí que comentario tras comentario, tratarlo de convencer. No, nunca, ágalo, pues, sí, dale. Ya no vamos a discutir con usted. Pero, ¿cómo doblabas las manitas tú, por así decirlo? O sea, le decías, mire, señor, ándale, pues, ya váyase. O sea, no sé si me voy a entender. Es que, ¿qué le decías? Pero para no verte como débil tú. Ok. Ajá. Pues, ¿le pude haber dicho eso? Pues, mire, personal de la Armada de México, estamos empleando la ley federal de explosivos y armas ilegales, de sustancias estupefacientes. O sea, la verdad, era por ahí. El tono de voz debería ser fuerte, debería de ser claro también para que no hubiera que este güey está titubeando la verga, pinche Oaxaquito, ¿verdad? No, no vamos a discriminar, no vamos a decir nada en contra de ellos, pero eso nos llegaron a decir de que, ay, pinche Oaxaquito, ¿no están ahí valiendo verga? A la madre te quedas así como que qué pedo, güey. Entonces, pues, sí, había que tener un tono de voz fuerte y sí, pues, llegabas con esa aplicación de fuerza en la palabra para que también ellos se dieran. Porque de lo contrario de que, oye, pues, somos Secretaría de Marina y venimos aplicando la ley federal de armas ilegales de fuego, ¿puede descender del vehículo? Pues, no, me van a decir ir a este cabrón, pinche. ¿Y cómo se salían con la suya? ¿No se reían? Eh, pues, no sé, güey. No sé, nunca me llevo. Ok, ¿y no te pasaba que cuando estabas revisando los vehículos alguien se pusiera a grabar? Sí, también había un don que, en una ocasión también llegó un señor grabando con una GoPro y pues únicamente hicimos la revisión, bla, 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 y se fue y ya. Sí, yo siempre grabo con la GoPro. Pero eso la verdad es que también es ese aspecto de intimidación, güey. Y decían, ay, cabrón, está grabando más rectitud, más cuadrado, todo el comentario y todo. Sí, porque yo siempre pongo la GoPro para grabar, porque una vez, no digo que fueron los soldados, pero se me perdieron mil quinientos pesos. No mames. No quiero decir que son ellos, pero según yo fui ahí y de ahí dije, ¿sabes qué? Voy a ponerme a grabar. Y siempre grabo todas mis revisiones, todas las revisiones las grabo. Pero me grabo hacia mí, no lo grabé. ¿Qué pasó? A ver qué quiere. O sea, no lo grabo directamente a él. O sea, para que él pueda salir en la toma, se tiene que meter al carro. Sí. Si no te metes al carro, no sales. En alguna ocasión me dijeron que la pagara, cosa que no hice. ¿Ustedes le pidieron a la persona que no grabaron? No, güey. No. Es que, o sea, si estás haciendo tu trabajo bien, pues órale, grábenme. Incluso hasta es reconocible para los elementos. Ah, que mira este elemento, se portó a la altura, bla, bla, bla. Porque hay muchos videos de esa índole, ¿no? Elementos haciendo su trabajo digno y con toda la camiseta puesta. Y de lo contrario, hay elementos que han sido grabados en momentos en donde sí están... Pero es la parte que no entiendo. Si te están grabando, ¿por qué no te comportas bien? ¿Por qué te comportas...? Prepotencia, mera prepotencia, güey. Sí, es lo que no... Y de que se calientan y que se sienten superiores por el hecho de traer armas. Y hacen su cagadero, güey. Eso es lo que pasa muchas de las veces, güey. Sí, ese tema de los puntos de inspección da mucho de qué hablar porque ya ves que cada gente tiene su opinión. Sí. Hay gente que, bueno, una vez me contaron que había un vato que se pasó nomás así. No se paró, lo hizo en la parada y no se paró, pero tampoco fueron atrás de los militares. ¿No te pasó también eso a ti? Sí, güey. ¿Que nomás le daban? Sí. ¿Y lo seguían o...? No, no, no. Nunca lo seguíamos, güey. Ah. No, o sea... Esa es otra, pues, porque mucha gente dice... Les voy... Hay un video. Les voy a enseñar, mi raza, cómo se pasa un punto de inspección militar. Y el vato... Buenas tardes, buenas tardes. Quería que me parara, pero me parejí. Y así, ¿ven? ¿Ven? Así. Entonces... En una ocasión pasó esto, güey. Un vato pasó precisamente lo mismo y el vato por... Se dejó llevar por sus impulsos. Se calentó, accionó el arma y... Se lo chingó, güey. Ah, no. La gente, no. Al vato, güey. Se lo chingó, güey, la verdad. ¿Un militar? Al un civil, güey. Sí, güey. No mames. Sí, güey. No, entonces, raza, no se pasan los puntos de inspección. No, no, no. Pero espérate. Te digo, eso es cuando una persona no está equilibrada, güey. Como lo que hablamos ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Una persona está equilibrada, que no tiene la capacidad de asentar su cabeza, de pensar las cosas fríamente. Va a ser esas chingaderas, güey. Entonces, también, cuando uno ingresa, constantemente se le están haciendo exámenes... Este, psicológicos, porque, pues, los sociópatas, al final de cuentas, van generando este tipo de conductas, ¿verdad? Y, pues, bueno, eso pasó. Y cuando pasaba esa situación, en una ocasión sí pasó, güey. Sí, este... Pasaron dos camionetas sin chinga, güey. Pues, ¿qué haces, güey? Ni modo de... También arriesgar tu pellejo después que te metan al bote, güey, por esas chingaderas. Pues, no, güey. Simplemente los dejas pasar, güey. Se puede... Se puede aplicar las trampas israelitas, que son... Ah, los picos, ¿va? Sí. Que los jalas. Si tienes la forma de cómo activarlas, pues, las aplicas. Porque, al final de cuentas, se te está haciendo la orden de que te... De que te pares. Y esa omisión también recae en un delito, güey. Bueno, pues, ahorita que estábamos hablando de los puntos de inspección, de los malandros, de todo eso. Tú haces música de rap, ¿no? Es tu rap ese, es rap semar. ¿Cómo se dice? Rap... Bélico se le dice. Bélico, pero militar, ¿no? Sí, sí. Es que hay rap malandro y rap semar, ¿verdad? Entonces, ¿tú cuál cantas? El rap militar, o rap bélico, como se quiera decir, que es halagar a los compañeros de las Fuerzas Armadas. Él es un militar. He hecho leyenda viva personal. Ok, yo escucho mucho en las canciones que dicen que comando paracaidista. Ajá. ¿Qué vendría haciendo eso? Son cursos que hace el elemento como tal. ¿Tú tienes eso? No. Ok. No, yo te digo, llegué a querer aplicar esos cursos, pero... No, pues, usted no puede, no, pues, usted no puede. Que, pues, que por lógica es por los que se tiran del paracaídas, ¿no? Sí, porque así es. No, comando, comando es un curso, no, neta, que chingón, güey, que te digo que si algún momento llegas a traer aquí al GAFE 423, güey, no mames, él te va a contar qué es lo que vivió en los cursos de Fuerzas Especiales. Ah, pues, está invitado el GAFE. El GAFE 423. Saludate. Sí, él te puede contar cómo fueron esos... ¿Él es eso? Sí, él es paracaidista, él es Fuerzas Especiales y una infinidad, una infinidad de cursos ha habido, sí, por haber. Así es de que, pues, es eso, güey, es los cursos y ya después se les antepone, güey, se les pone en el nombre del elemento, pues. Y cuando tú andabas en la marina, ¿qué armamento tenías? Yo cargaba un R.O., calibre 5.56, ya después cuando anduvimos... ¿Qué? ¿Ese vendría siendo el que saqué yo en un video? No, güey. Yo saqué en un video, disparando abajo de la alberca. Eso no es parecido, ¿no? Sí, pues, el... Solo que ya este armamento ya vendría siendo repotenciado, pero estaba viejito, güey, a mí me dieron un armamento viejito. O sea, que el que tenía yo ahí en el video estaba más de caché. Sí. Sí, güey. Ya después, conforme fue pasando el tiempo, me pasaron una Six Hour, una vez me... Sí me llegaron a dar la YAR, la M16 en Chiapas, los cursos, pero sí, la verdad es que ese es un armamento muy fiel. ¿Ustedes tienen el arma larga y arma corta? Eso va dependiendo. Los oficiales, los oficiales son los que cargan también su pistola, su arma secundaria. Que viene siendo la vereta, ¿no? Eh, ahora sí que ellos eligen cuál arma escoger, porque ya... Ellos los compran... Ellos compran ese armamento, es personal, es... Ese armamento es de ellos, no es de la armada como tal, es su arma de cargo. ¿Y tú no tienes armas? No. Bueno, bueno, no. Sí, no. ¿Pero puedes tramitar un permiso? Sí, 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 se puede. ¿Pero para traerlo así en la calle? ¿O nomás en tu casa? Eso lo... Fíjate que para traerlo así para donde tú andes, ese permiso únicamente lo llega a autorizar el mismo secretario de la Defensa Nacional y debes de argumentar el por qué necesitas andar armado todo el tiempo. Muy difícilmente se da ese permiso, ¿sí? Por lo regular, empresas... Yo tengo el de casa. Empresarios. El de casa, sí. El de casa es muy cotidiano, sí. Sí, pero... Pero no, güey. La verdad es que ahorita no hay necesidad de andar armado. Tú como ex marino, por X o Y R razón traes un arma, pero que la tienes registrada, la de casa, ¿no? Pero te la llevaste al Oxxo por alguna cuestión de que fuiste al campo de tiro y te dices, ah, vamos a llegar por unas aguas. Asaltan el Oxxo. Tú tienes el arma, disparas y te haces el héroe y matas al güey y ahí sale en el video que tú fuiste el héroe. ¿El peso de la ley cae igual contigo? Sí. ¿O por ser héroe, por ser ex marino? ¿No hay una excepción? No, güey. No. Simplemente... El mismo peso de la ley. Sí, sí, sí. Si no hiciste las cosas acordes y... Para empezar, tu arma era de posesión y no de portación. Para empezar, ahí te traban, güey. Sí, las leyes son muy claras en ese aspecto. Te quiero hacer la última pregunta, carnal. A ver, hermano. Tú me dijiste que estuviste en cateos de casas, ¿verdad? En una nada más. En una. ¿Cómo es un cateo? Mira, ahí te va. En lo personal, ¿qué fue lo que yo viví en esa situación, verdad? Eh, nosotros fuimos nada más de apoyo para la fiscalía. La fiscalía se encargó de reventar, la fiscalía se encargó de entrar a la casa y nosotros nada más estábamos alejados, viendo si pasaba algo de mayor relevancia, de que llegaron los apoyos, de que llegaron los malandros también, pues, a hacer también acto de presencia en el fuego. Pero, ¿qué? Gracias a Dios no pasó, no pasó ese detalle. ¿Y buscaban a alguien? Supuestamente sí, güey. Te digo, nada más tuve ese como tal, güey, pero en alguna ocasión llegué a tener un operativo sumamente denso, güey, donde hasta temí por mi pinche vida, güey. El único, güey. Donde, gracias a Dios, no hubo la necesidad de accionar el armamento, güey, pero sí, güey, nosotros estábamos destacamentados en un punto relax, güey, totalmente relax, hermano, hasta que en algún momento le ordenaron al comandante de la base que teníamos que ir a reventar una casa. Así era la orden, güey, reventar una casa. Va, salimos a las 12 de la madrugada, güey. Pero, ¿qué engloba para ustedes reventar una casa? Pues, reventar una casa es ir detrás de alguien. O sea, te digo, no nada más es, ah, ustedes van a reventar. No, se van a mezclar con más personal naval y probablemente de la fiscalía y se va a hacer el pinche impacto, güey. ¿Vale? O sea, nosotros no íbamos con la orden directa. O sea, nosotros también nos íbamos a mezclar con más elementos en el trayecto. Entonces, este, llegamos al punto, güey, la verdad que no sabemos ni qué chingados estábamos siendo ahí, güey. Te lo juro, yo estaba estresado, güey, porque ya sabíamos que íbamos a reventar la pinche casa, güey. Llegamos a una base de operaciones, ahí estuvimos toda la noche, hasta el día siguiente fue cuando vi todo el pinche despliegue, hermano. Bueno, helicópteros, avionetas, camionetas, chingo de elementos, fuerzas especiales, escanopes, no mames. Así, güey, parecía una película de los yankees, güey, así de la guerra. Estuvimos ahí como siete. Por una persona, Iván. Según, Simón. Sí, sí. Bueno, en ese momento no sabíamos, güey. O sea, nada más, vamos a reventar una casa. A ver, sí, importante. Ahí te va. Este, estuvimos ahí en ese punto como siete días, poquito más. No recuerdo muy bien el dato, pero durmiendo en las huisacheras, güey. Durmiendo como Dios te diera licencia porque no había cupo, güey. Era una pista de aterrizaje. No podías ir a mezclarte con los de fuerzas especiales. No podías mezclarte con la unidad de inteligencia. Todo estaba lleno ahí en esa base de operaciones y pues tú tenías que rifártela en dormir donde pudieras, güey. Ellos también se le estaban rifando. De cierta forma, pero nosotros más, güey. Porque como veníamos de apoyo y no teníamos casas de campaña, veníamos nada más para un día. No veníamos ni preparados, güey, con artículos de higiene personal, güey. Ni comida, no. No, no, güey. Pero lógicamente la comida ya después la mandaron por otros medios. La mandaron por avionetas y pues ya fue la forma en que empezamos a medio subsistir, güey, en esa situación. Porque estábamos alejados de todo. ¿Cuántos elementos eran de marina? No, güey. Éramos un putero, güey. Neta, güey. No, no, no sé, güey. ¿Cuántos éramos? Pero éramos un chingo, güey. Un chingo. Este, resulta que como te digo, un poquito más de los siete días fue cuando nos dijeron, ¿saben qué, güey? Venimos por fulanito de tal. Así es de que pónganse todas las pilas porque es 100% seguro de que se dé este impacto. En ese momento el presidente Peña Nieto, me imagino, ¿verdad? Que estaba buscando cómo volver a ganar la presidencia, me imagino, ¿verdad? Porque es a lo que yo alcanzo a dimensionar. ¿Por qué en ese momento electoral quería agarrar a una persona de suma relevancia? Entonces, pues fuimos al punto donde supuestamente estaba este personaje, güey. Y no se, no se completó, güey. Las tropas no traíamos teléfonos. Así que de las tropas no hubo fuga de información. Si hubo fuga de información, fueron de los meros chingones, güey. De ese, de ese, de esa base de operaciones, güey. Entonces, sí, sí me saqué mucho de onda, güey. Porque cómo puede ser posible que los que tanto pregonan, güey. De que deben de comportarse. De los que deben de actuar conforme a la ley. De que deben de respetar a su país y la madre. Son los primeros que hacen ese tipo de chingajeras, güey. Pero bueno, también son intereses políticos. También son, son intereses gubernamentales en ese momento. Y todo, todo se mezcló. Yo únicamente estaba ahí como, como un peoncito en, en, en el juego de ajedrez, güey. Como ves. Entonces estuvo cabrón, güey. Porque al decir que era 100% seguro que, que se iba a dar ese impacto. Madre dices, este cabrón no es, no es cualquier malandro de vecindad, güey. Oye, carnal. Pues muchas gracias por aquí el tiempo que te tomaste para venir. Para acá, para que se llevara a cabo este cotorreo tan chingón. Que pues esperemos, Raza, que si les gusta. A ver si se da otra segunda oportunidad. Sí, te, te digo. Todo esto que acabo de decir es meramente lo que yo viví. Probablemente hay gente que haya vivido cosas súper bélicas. Más, más de emoción, de acción. Y pues te digo, si en algún momento llegas a, a ver la posibilidad de invitar al gafe. Bueno, él te puede dar unas anécdotas tan chingonas, güey, en verdad. Le voy a decir, y Raza, finso lo que me trajo el MC Razo. Me trajo, ¿eso qué es? Una cremita de mezcal. Una cremita de mezcal. Me trajo más botellas, pero en mi Instagram las voy a publicar en las historias. Me iba a tomar un chopcito a tu salud. No, hombre, gracias. A tu cervecita. ¿Dónde estás ahorita? Aquí está. Ya me la chingue. El brindis de la despedida. Salud. Y está muy bueno, pero huele como a yogur, güey. Es piñón. Para la digestión. Ah, güey. No, pues muchas gracias, carnal, por el tiempo. Muchas gracias por los regalos. Me trajo unos regalos, Raza. Unas botellitas de whisky. De mezcal. De mezcalcito. Mezcalcito, mira. Sale, banda. Pues muchísimas gracias, mi Gusgri. Muchísimas gracias, en verdad, por la invitación a toda tu audiencia. Y pues ojalá que en algún momento se vuelva a repetir esto. Ya sea, pues te digo, con el comandante GAFE423 o con cualquier otro integrante de la legión. Claro que sí. Pues Raza, les dejo su canal. A lo mejor se van a sacar de onda porque en casi... Bueno, ¿cuántos videos tienes? Un chingo, ¿no? Sí, pues de repente. Ahora sí que... Tienes como 100, ¿no? Cada semana trato de subir un video. Bueno, tiene como 100 videos, pero de esos 170 está con la cara cubierta. Sí, bueno. Me acabo de descubrir. Digo, es que tiene poco que acaba de sacar su cara. Sí. Para que no se vayan a sacar de pedo. Pero si vean un wey encapuchado, dicen si Razo es él. Ah, weo. Y también pues escuchen sus rolas. Saludos, banda. Saludos, Raza. Bueno, pues si nos están escuchando en Spotify, pues ahí compartan. Denle like a este video. Suscríbanse. Y bueno, Raza, pues nos vemos en otro podcast. Adiós. ¡Gracias. ¡Gracias!